No sé quién es todo, por eso yo, ahorita no entendí, alguien dice, yo no sé, maestro, maestro, maestro. Y muchos sueños que viví, caminé, amigos para compartir, amor de aquí, te lo sé, qué más puedo decir si suele esta canción. Aquí se pone mejor, aquí se pone mejor, esta fiesta va a empezar. Nos tenemos que animar, no podemos disfrutar, venga a bailar, venga a bailar.